Nueva criatura soy Nueva criatura soy Ya no siento temor, ni odio, ni egoísmo En mi nació el amor y le canto a Cristo Este amor es como el viento que mueve el viejo molino Es grande como las estrellas que nos regala su brillo Y es como una mañana vestida de rocío Y es como las campanas con sus sonidos Y es como una mañana vestida de rocío Y es como las campanas con sus sonidos Este amor es como el viento que mueve el viejo molino Es grande como las estrellas que nos regala su brillo Y es como una mañana vestida de rocío Y es como las campanas con sus sonidos Y es como una mañana vestida de rocío Y es como las campanas con sus sonidos Oh, qué dulce amor Amor de Cristo 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 Oh, qué dulce amor Amor de Cristo